La campaña electoral en Alemania se encuentra en medio del fragor de la lucha electoral, que alcanzará su punto más álgido el domingo con el único duelo televisado entre Angela Merkel y Martin Schulz. Hasta en los más recónditos distritos comunales del país hay cartelones con frases, lemas y consignas de los 42 partidos que participan en la contienda. Los comicios se efectuarán el próximo 24 de septiembre. El partido que lleva a la delantera según las encuestas es la Unión Demócrata Cristiana con Merkel para la reelección. El partido contrincante es el socialdemócrata con su candidato Martin Schulz. En las elecciones generales de 2013, el Partido Democrático Libre no consiguió el 5.0% de las papeletas y desde entonces tiene menor presencia. Sin embargo, hay señales de que en estos comicios volverán a la escena de la política alemana nacional. El otro partido que también va a entrar es Alternativa para Alemania de reciente creación. Es un partido populista de extrema derecha, rotundamente nacionalista, racista, xenófobo y antimusulmán. Su auge refleja el ánimo en un sector de los ciudadanos alemanes enojados con el gobierno por la apertura a los refugiados y la cada vez más visible presencia de extranjeros que piden dinero en las calles de las ciudades. Gran parte de ellos procede de Europa Oriental, cuyos países pertenecen a la Unión Europea. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.